Universo a triunfar el mar, sin duda los salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros entoriacos, cuando lanzan su ataque, entonando fuerza en su creación, la canción de los terrores. Los guardianes del Universo a triunfar el mar, sin duda los salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros entoriacos, cuando lanzan su ataque, entonando fuerza en su creación, la creación de los terrores. Dicen, caballeros entoriacos, contra las fuerzas nefoniacas, guardan siempre su corazón, coraje para vencer. ¿Cómo lo disputamos, mi querido Simón Gael?